La propuesta de hoy, lo habíamos engogado, había estado hablando con Alfonso de hacer este tipo de encuentro, lo llamamos la publicidad de varios frentes y queríamos de alguna forma enfocar la publicidad desde el ámbito de cuentas, desde la creatividad y desde el desarrollo corporativo. En la facultad se tiene la noción de que la publicidad sobre todo es creatividad y como decimos a veces en clase, que nosotros vamos a ser creativos, pues no. Hay otras facetas donde realmente vais a tener opciones de trabajo y sobre todo que es importante en el sentido de que os va a abrir metas y campos diferentes.